En alguna oportunidad se dijo, Arequipa es la Roma de América. Esta frase llegó hasta los oídos de los mismos romanos, quienes intrigados por esta afirmación quisieron saber el porqué de tal comparación. En realidad, ello se debe a la gran fe católica que tiene este pueblo, solo comparable con el centro del catolicismo que es el Vaticano. El Papa Pío XII, en 1940, elevó a la Catedral de Arequipa a la categoría de Basílica. Pero este argumento religioso no fue el que motivó a un grupo de arquitectos romanos a visitar Arequipa y comprobar in situ la existencia de una Roma en América. Pues bien, Italia, al modo de ver de historiadores, legisladores, ingenieros, arquitectos, deportistas, científicos, etc., es la cuna de todas las ciencias, inclusive del idioma madre, el latín, que ha originado todos los idiomas occidentales. Roma es también, por excelencia, el centro de la arquitectura universal, pues posee el patrón y modelo de las construcciones clásicas que han dado la pauta para la construcción de muchas ciudades del mundo. Pero, ¿por qué Arequipa sería la Roma de América? Arequipa posee una arquitectura muy parecida a la romana, con un estilo propio que es el producto de tres factores. Primero, los arquitectos y artistas arequipeños que han diseñado una ciudad muy bella y atractiva que han llegado a ser declarada como patrimonio de la humanidad. Segundo, las adversidades geológicas que debido a los innumerables terremotos la han destruido, pero ha sido levantada varias veces desde los escombros, y la han hecho cada vez más fuerte y más resistente. Y finalmente, tercero, la piedra volcánica que alguien dijo alguna vez que era el mármol de los arequipeños. Nos estamos refiriendo al sillar. Efectivamente, el arquitecto italiano Massimiliano Fuxas llegó hasta Arequipa empecinado en saber la razón por la que esta ciudad era denominada la Roma de América. Simplemente, al verla por primera vez, se quedó totalmente deslumbrado y hasta atónito. Él dijo, al encontrarse en los portales del mirador de Yanaguara, la vista de esta ciudad es impresionante. ¡Qué belleza tan incomparable que se combina con los volcanes y las praderas! Lo más increíble es el reflejo del sol en esta piedra blanca que está en todos los edificios e iglesias que son bellísimos. Verdaderamente, esta ciudad es una Roma. Mejor quizás, su hermana menor italiana. Conversando con la comitiva que lo acompañaba, también dijo, como arquitecto, he visitado muchas ciudades del mundo y en ninguna he visto que utilicen de esta manera este sedimento volcánico. Parece como si un aura blanca lo cubriera todo. Es maravillosa esta piedra, dice el italiano Massimiliano Fucsas, mientras lee una inscripción que dice, no en vano se nace al pie de un volcán. La arquitectura típica de la ciudad de Arequipa, tanto civil como religiosa, la monumental o la simplemente popular, se basa en el empleo del sillar, que es una roca volcánica blanca extraída de las canteras cercanas al volcán Chachani. Siempre hemos querido saber qué es el sillar y de dónde proviene, pues es el material que los arequipeños han utilizado para maravillar al mundo entero con sus bellas e impresionantes construcciones. El principal afloramiento y cantera de piedra de sillar se encuentra en la quebrada de Añazhuayco, al pie del volcán Chachani. La hora del arequipeño se ha trasladado hasta las canteras de sillar de Añazhuayco, en Cerro Colorado. Para ello, hemos viajado más de 15 kilómetros para poder dar a conocer a todos los arequipeños el lugar de donde proviene el maravilloso blanco sillar arequipeño. Música 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 En el sur del Perú existe un gran número de depósitos de flujos piroclásticos que cubren grandes extensiones del flanco occidental andino. Algunos de estos flujos, bajo el nombre de sillar o piedra sillar, que es una denominación exclusivamente local para la ignibrita, fueron empleados extensamente como material de construcción en la ciudad de Arequipa y sus aledaños en una tradición constructiva que se remonta a inicios de la colonia española. Música Música Por efecto de la presión y la temperatura, los flujos piroclásticos se divitrifican y se sueldan convirtiéndose así en sillar, una roca piroclástica de color predominantemente blanco a grisáceo de granulosidad homogénea. Música Este tono le confiere a los principales edificios del casco histórico de la ciudad de Arequipa una estética y un color característicos, lo que motiva que la urbe sea conocida con el sobrenombre popular de Ciudad Blanca. Música Determinadas tobas de color no ya blanco sino asalmonado dan lugar al sillar rosado de uso muy escaso visible en algunos edificios como el Palacio Arzobispal de Arequipa. Música 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 Amigos de la Rural de Arequipa os he mostrado las demás cartelas de Andeshuay más o menos aquí es aquí la matemática de la ciudad de Arequipa en el sustrito de Sábado General precisamente aquí es la línea de estas cartelas es donde se consigue la materia prima que utiliza y las que tienen para sus creaciones que son las silencias y las personas tan hermosas que tiene Arequipa. Aquí los trabajadores que hacen disparen grandes bloques de ciudad que se encuentran en la zona de la zona que se encuentran en esta zona de la zona y muchos bloques empiezan utilizando estas bloquetas que empiezan hasta la zona de la zona de la ciudad aquí en Nueva York en esta zona nos encontramos las trabajadoras de la ciudad en el que tenemos que buscar los bloques que están listos para hacer trabajar la zona de la ciudad para las instituciones que tengan problemas mentales En su estado natural el sillar presenta distintas tonalidades entre el blanco radiante y el gris cenizo inclusive se presenta de color amarfilado obviamente el color preferido siempre ha sido el blanco nievo sobre todo para la arquitectura religiosa mi amor cuando te miro bajar la vista cuando te sigo huye de mí cuando te miro bajar la vista cuando te sigo huye de mí mi amor mi amor acaso te causé enojo es que no dejo pensar en ti mi amor acaso te causé enojo es que no dejo pensar en ti es el hechizo es el hechizo del alma mía en alegría se fue también es el hechizo del alma mía en alegría se fue también en un instante todo es perdido donde te ha sido mi amada bien en un instante todo es perdido donde te ha sido mi amada bien debe señalarse que el sillar no es una materia pétrea maciza es el resultado del endurecimiento milenario de la lava volcánica cumple un buen desempeño como material de construcción por su persistente dureza en lugares de clima templado pero no es tan eficaz en el clima de puna o en la humedad de la costa ya que se torna más quebradizo lechuga verde verde lechuga entre mi brazo repollará lechuga verde verde lechuga entre mi brazo repollará el sillar ofrece la ventaja de ser muy dúctil a la acción del cincel pudiendo cortarse en diversas formas y tamaños durante la construcción algunos historiadores han podido determinar que a la llegada de los españoles los asentamientos incas que existían en Arequipa no utilizaban el sillar como material de construcción se solía construir únicamente con piedra barro y palos los colonizadores españoles acostumbrados a vivir en casas de material noble y debido a los frecuentes terremotos es que buscaron un material útil y resistente para sus construcciones y no dudaron en explorar y encontrar las canteras de sillar en las faldas del volcán Chachani y allí precisamente se origina la historia de la arquitectura en sillar en Arequipa no obstante durante la colonia los españoles tenían la costumbre de pintar las paredes con colores pasteles pero esta costumbre no fructificó debido a que las casonas sin pintar es decir con la cara limpia o cara vista lucían más esplendorosas y se abandonó esta costumbre que sí se desarrolló bastante en las ciudades como Lima Trujillo etcétera el sillar es blando al pico fácil de ser labrado en efecto en muchas construcciones en las antiguas especialmente se ve como el sillar puede ser labrado y tallado hasta la delicadeza no hay ornamentación arquitectónica desde la más sencilla columna dórica hasta el más complicado capitel corintio que no se pueda labrar en sillar en los edificios del tiempo colonial cuando el gusto churrigueresco dominaba se ven frontispicios cubiertos de vegetaciones de florescencias de verdaderos encajes tallados en piedra anualmente por las fiestas de Arequipa se ha tenido la genial idea de convocar a un concurso de talladores de sillar con el único objetivo de rescatar y hacer prevalecer esta antigua tradición arequipeña cosa que saludamos muy fervientemente los artesanos arequipeños lograron obtener del sillar una visión mucho más plástica y luminosa en las imágenes y motivos iconográficos impuestos por la metrópoli colonial a las figuras de santos y vírgenes delicada y alegremente entrelazadas con ángeles sirenas atlantes y leones se sumaron temas de la fauna y flora americana junto con rosetones cuadrifolias y otros símbolos heráldicos que hicieron que hicieron peines de naca en mi vida para poderla peinar quienes hicieron peines de naca en mi vida para poderla peinar ahora sí que me muero mi vida porque los quiero. Ay, no sé que llenen las flores del Campo Santo, el más antiguo edificio monumental arequipeño, hecho de Sillar, es la Iglesia de la Compañía de Jesús, iniciada en 1595 y concluida en 1698. Sin embargo, las crónicas de la conquista refieren que una parte del primer frontis de la Iglesia Matriz de Arequipa, obra del constructor Toribio de Alcaraz, en 1549, fue hecha con cantería blanca del lugar, que suponemos fue Sillar. Este habría sido el primer caso de utilización todavía parcial de esta piedra volcánica por los españoles. La superficie vítrea del Sillar permite realizar talladura fina, produce un buen sellado al unirse las piezas con armagasa de cal y arena, siendo por tanto muy confiable para realizar techos de bóveda. Empleado en bloques grandes y macizos, en la parte baja del aparejo de los muros, cumple una buena función absorbente del peso y las vibraciones. El Sillar de la mayor densidad vítrea, llamado de grano fino, es el adecuado para vanos, dinteles y portadas. El Sillar más poroso, de grano grueso, se destina a los cimientos y muros. Según el arquitecto e historiador Héctor Velarde, las condiciones climáticas, así como la abundancia del Sillar en el Valle del Chili, impusieron un uso y un estilo en las edificaciones arequipeñas, estrechamente relacionado con las características de esta roca volcánica. En el caso de las iglesias y conventos, la fácil talladura del Sillar permitió un acabado más imaginativo de bóvedas, capiteles, columnas, cúpulas y arquerías, dando lugar a una expresión muy peculiar del llamado barroco andino o barroco mestizo en el siglo XVII. Buenos ejemplos de este gracioso estilo mestizo arequipeño del siglo XVII son las arquerías talladas del claustro de la Compañía de Jesús en la calle General Morán y la portada de la Casa del Moral en la calle del mismo nombre. La arquitectura civil arequipeña también se adecuó a las características del Sillarro. Para encarar mejor el problema de los terremotos se adoptó la construcción de fincas de un piso con paredes de más de un metro de espesor con vanos reducidos y techos abovedados. Para afrontar con más facilidad las lluvias se dotó a techos y fachadas de chorros o escurrideras. Las casonas señorales adoptaron un frontón curvado muy alto coincidente con el perfil de la bóveda interior. Durante el siglo XX frente a las nuevas necesidades urbanas que exigían mayor ahorro del espacio y más densidad habitacional vertical la antigua casona arequipeña de Sillar de vino impracticable. En las viviendas populares arequipeñas de hoy el Sillar ya no es empleado como material esencial sino apenas ocasionalmente como revestimiento decorativo. De ahí que el apelativo de blanca ciudad corresponda fundamentalmente a la zona monumental e histórica de la ciudad y ya no tanto a la parte moderna. No obstante este hecho es importante que el crecimiento de la urbe no descarte el uso del Sillar como factor de identidad y que los nuevos estilos arquitectónicos no sean agresivamente contradictorios con la belleza tradicional de la ciudad. Sin embargo actualmente la ciudad de Arequipa que es una suerte de ciudad cosmopolita en la que la población netamente arequipeña se ha reducido al 20% los no arequipeños que han emigrado a estos lugares han empezado a destruir el patrimonio de nuestra ciudad que ya empieza a tener poco de ciudad blanca. Empresarios provincianos que con el único afán de hacer crecer sus negocios compran las casonas antiguas de la ciudad y son destruidas sistemáticamente de manera furtiva para construir centros comerciales. Hermosas casonas, solares, fundos, tambos han sido literalmente desaparecidos y convertidos en playas de estacionamiento tiendas, restaurantes, hoteles, etc. Por otro lado se ha puesto de moda agredir nuestra identidad pintando las casonas que antes lucían blancas. Ahora se ven de colores pastel como el rojo ogre el azul el amarillo inclusive hasta verde como queriendo imitar el interior del monasterio de Santa Catalina pero de manera burda se ha pintado indiscriminadamente todo lo que ha sido posible. Tu tienes una trenza que aparte de tu frente igual Quisiera un peiné de nácar mi vida para poderla peinar Esta es la calle Villalba Luce así toda coloreada Nos preguntamos ¿con qué criterio se hacen estas pintas? ¿Acaso las autoridades de cultura están ajenas a este atropello o duermen en su escritorio ya que no les importa la cultura arequipeña? Debe ser porque muchas de estas autoridades no son de Arequipa Qué pena nos da ver cómo ayudan más bien a morir a nuestra blanca ciudad pues en la restauración del paseo peatonal de las calles Bolívar y Sucre ellos mismos han pintado algunas casonas de colores Esta casa que vemos cómo se pinta hablamos con el dueño y nos dijo que si las autoridades pintaban las casonas de Sucre nosotros también pintamos las nuestras porque nadie nos ha prohibido que lo hagamos Al susodicho dueño le preguntamos que si era arequipeño nos dijo que sí pero conversando con él se podía advertir su marcado acento chileno Haciendo un cálculo somero por lo menos diario se pintan unas tres casas matando a pausas nuestra tradicional ciudad blanca todo empezó desde que autoridades y arquitectos venidos de fuera que no saben apreciar el valor de nuestro sillar empezaron a difundir este nuevo estilo decorativo tanto así que el mismo colegio de arquitectos está pintado con un colorete que no hace sino parecer que estamos en Trujillo o en Lima Lo mismo sucede con el Instituto Nacional de Cultura que siendo el ente rector y protector de la identidad arequipeña ha cometido también esta atrocidad de colorear las paredes que eran de blanco sillar las flores del campo santo ay no sé que tienen las flores del campo santo que cuando las me sirviendo a mi vida parece que están llorando que cuando las me sirviendo a mi vida parece que están llorando que cuando las me sirviendo 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 monumentos históricos como la mansión del fundador también han sido vulnerados y maquillados de colores inadecuados gracias a estos ejemplos la población que con seguridad no son arequipeños han empezado a pintarrajear todas las paredes del centro histórico de Arequipa creemos que la UNESCO no está enterada de estas violaciones del patrimonio cultural de la humanidad y que aquellos que se consideran arequipeños de corazón como nosotros vamos a denunciar y a poner en alerta a las instituciones internacionales competentes de esta masacre arquitectónica que se está dando en Arequipa Jorge Polar uno de los más notables escritores mistianos que nació en 1856 y vivió hasta 1932 hizo una célebre apología del sillar aquel que debería lucir de manera natural al que llamó caravista y no indica en ninguna parte de su libro titulado Arequipa Descripción y Estudio Social que las fachadas de la ciudad se encontraran enlucidas y pintadas sino que al contrario en la obra se comprueba que aún en 1891 todas lucían el sillar desnudo la histórica iglesia de la Recoleta donde se encuentra la más antigua biblioteca de la ciudad antes lucía un blanco marfil en sus paredes que la hacían asemejar a lo lejos como hecha de mármol hoy luce así pintada de rojo ocre tanto exterior como interiormente imagínense si nos trasladamos de aquí a 10 años y estando ya cerca de cumplir los 500 años de la ciudad blanca de Arequipa nos encontraremos con que la catedral también fue pintada de colores y se vería más o menos así ¿qué piensan ustedes? habría entonces que cambiarle de nombre a la ciudad de Arequipa ya no se llamaría la ciudad blanca sino la ciudad de colores o la ciudad a tecnicolor Polar agregaba la muy noble y muy leal ciudad de Arequipa está hecha de piedra blanca de lava acercándose a sus muros se reconoce luego en ella a la hija de un volcán si Jorge Polar estuviera vivo se volvería a morir de pena como muchos verdaderos arequipeños que al igual que nosotros morimos de pena al ver agonizar a nuestra querida Arequipa enferma de viruela quisiera un peine de naca mi vida para poderla peinar quisiera un peine de naca mi vida para poderla peinar ahora sí que me muero mi vida porque los quiero